¡Suscríbete al canal! Y fijaré al ritmo de tu corazón Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior Ardiendo está, salvaje amor Que brillará esta pasión Todos verán, tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Para siempre Tu fuego en mi interior Ardiendo está, salvaje amor Que brillará esta pasión Todos verán, tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Junto a mí, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Junto a mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Junto a mí, vives en mí, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Canten ese beat Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Amar por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, en tu alma, por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Para siempre, soy tuyo para siempre.